¡Cóntate las venas! ¡Cóntate las venas! ¡Nuestraívora no es cultura! ¡Asesinos! ¡Nuestraítote! Un gran torta, un gran torta, un gran torta... ¡Suscríbete! 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 tenemos a dar nuestra opinión. ¿Qué alternativas ha aprobado el Ayuntamiento para que podamos expresar nuestra opinión? Recordemos que el Pleno del Ayuntamiento aprobó hace cuatro meses estudiar y poner en marcha esas vías alternativas y todavía estamos esperando. Nuestro Ayuntamiento, desgraciadamente, ha tomado un camino muy diferente. En este periodo en que está paralizada la consulta ciudadana, alquila y llumbe a los torturadores y además permite poner anuncios de corridas de toros en los autobuses públicos de esta ciudad y en las marquesinas de esta ciudad. Nos parece muy mal que una administración pública haga apología de lo que es el maltrato animal en estos años. Estamos viendo grandes pasos por los derechos de los animales en favor de abolir la tauromaquia, retirando subvenciones públicas, realizando consultas populares o directamente quitando las corridas. Y en Donostia no nos vamos a quedar atrás. Vamos a luchar duro hasta eliminar estos mochornosos espectáculos. Eskerricas Kodeni, que está bueno. Recordad que hay un tratamiento para pedir la consulta ciudadana sobre los toros. Y bueno, también decir que tenemos una chonda antitaurina a estas fiestas de Donostia en Salwes, o sea que estáis invitados todos a tomar una cerveza. Y Osongi Pasa Jaya, que lo paséis muy bien todos. ¡Gracias! ¡Gracias!